Así es, muchas gracias compañeros en estudios. Me acompaña el ministro de SEDECOAS, Freddy Casasola. Con este tema de los centros educativos, ¿de cuánto es la inversión para este 2020? Sabemos que hay muchas necesidades en el país, pero ¿cuál es la proyección para este 2020? ¿Y a qué centros educativos le vamos a dar prioridad? Bueno, buenos días. De hecho ya hemos intervenido 282 centros educativos. El año pasado en lo cual se invirtieron más de 900 millones de lempiras. En este momento están siendo intervenidos 28. Y en este año se tiene proyectado más o menos intervenir unos 530 centros educativos en todo el país. Esto con el auspicio de préstamos con el Banco Centroamericano y a la par también con fondos nacionales. ¿Dónde se está presentando mayor demanda? Bueno, lastimosamente en todo el país. Pero en los departamentos más pobres de Honduras, en La Paz, en Tibuca, Copán, Lempira, Ocotepeque, definitivamente la necesidad es muy grande. No así también en todos, en Tegucigalpa, San Pedro Sula. Pero estamos tratando de intervenir los centros educativos que tienen mayor población de alumnos y mayor beneficio en este momento. En el caso del año 2019, ¿con cuánto se pudo invertir e intervenir en estos centros estudiantiles? Bueno, intervenimos más de 900, intervenimos más de 282 centros educativos, en lo cual se invirtieron más de 900 millones de lempiras. Porque quiero hacer, para que veamos, la intervención es integral, es completa. Es de que se le repara completamente el inmueble, tienen su mobiliario, tienen centro de cómputo, tienen un montón de facilidades, ventajas, muros perimetrales. Entonces, cada proyecto es un proyecto que queda a satisfacción en este caso y esto es importante. Los proyectos los priorizan las autoridades municipales. En este caso es el alcalde municipal el que determina cuál es el centro que se va a intervenir. Y en estas intervenciones, ¿se ha podido generar empleo? Y si es así, ¿cuántos? Bueno, de hecho creo que en estos 282 centros que se han intervenido, se han contratado más de 18 mil personas locales. Porque al ejecutor, en este caso, se le obliga a que tiene que contratar gente local para que hagan los trabajos de albañilería, carpintería. Y todo lo que conlleva la reparación de estos centros educativos. Muchas gracias al viceministro de SEDECOAS, Freddy Casasola. Compañeros, junto a Cristian Herrera, regresamos con ustedes a los estudios.